Mira, estas, estas, esto tiene, tiene, el, el, ahorita están en un buen momento de verse. Tiene una orientación para que siempre tengan un rayo de sol en la bici. Ah, caray. Tienen un rayito de sol siempre. Tienen una cama, mira, mueven una cama médico para que vean la calidad de cama. Importantísimo para que haya resuelta. Para que haya cama. ¿Qué es la tierra? La tierra es rastrojo molido, arena volcánica, básicamente. Y, y, mira, pásame un poquito. ¿Verdad, Víctor? Mira, ve qué calidad de camas. Wow. Bien, fíjate, mira. ¿La volcánica por qué? Mandela, ¿qué? ¿La volcánica por qué? La arena volcánica. Por dos razones. Una, porque las minas están aquí muy cerca. Y entonces, como para mí, es muy fácil, ¿no? Pero tiene, además, una razón de ser. Al ser abrasiva, te va a tener siempre limpiecitas las patas, la pluma. Es una, es una, es una arenita que para la molleja es excelente porque es fuerte, pero la van cambiando, ¿sí? La, la destruye. Es una, es una gran calidad de arena. La arena volcánica es maravillosa para los gallos. En las galleras, si usas eso, siempre la pluma sedosa, las patas son limpias, pulidas. Es una lija, ¿no? Se pulen. Y siempre su camita de paja arriba para que trabajen. Nosotros vamos de comer en la mañana, tirado, temprano, bien, que coman muy bien. Y en la tarde, en la noche, ya que se prendió la luz, se les da tirado, tirado esparcido. Para que bajen las hembras y rasquen y trabajen. Que estén, pues, están así, sí, atléticas. Pues, si no al rato están, o bachonas, pues, obviamente baja la fertilidad, baja la postura, baja... Si las tienes así, pues, agárrala que sea y se te dan ganas como de jugarla, ¿no? Bien, bien.